¿Qué tal amigos? Brutal audio en contra de Edwin Arrieta y a favor de Daniel Sancho. Esta declaración no creo que vaya a servir para nada, o soy sincero, no creo que vaya a servir para nada con las personas que hemos hablado en todo este tiempo. Es decir, nada cambia el hecho de que Daniel Sancho presuntamente haya acabado con la vida y descuartizado a Edwin Arrieta con que, digamos, tenga la misma versión que Daniel Sancho de que lo agobiaba, de que lo acosaba, de que estaba en una jaula de cristal y demás, para que me entendáis. Así que bueno, vamos a ver exactamente de qué se trata esto y vamos a escuchar este audio para que veáis hasta qué punto esto en parte le puede servir a la defensa. Evidentemente, la defensa de Daniel Sancho se va a agarrar a cualquier historia para que le atenúen o la minoren la carga legal con respecto a la justicia tailandesa. Bueno, el mensaje del ex amante de Edwin Arrieta que señala directamente a Daniel Sancho, fin a la historia. María José Navarro recoge el último giro de guión en el caso de Daniel Sancho en su sección fruta pelada. Yo sigo hablando de que esto no es un cambio de guión. Si Edwin Arrieta realmente era una persona que acosaba, que agobiaba, eso no justifica que tú mates a alguien, ¿vale? O sea, esto es así, esto es así. Si te acosaba, denuncia. Y ya está, es que no hay más. Yo, la verdad, las cosas son tan sencillas. A veces, sí, yo sé que desde fuera es muy fácil hablar, que yo no he estado, a lo mejor, acosado por nadie, y que, pero realmente yo no haría eso, ¿no? Primero, pues demandaría, denunciaría, pediría ayuda a familiares, amigos, con la situación que me estaba sucediendo, pero lo último que haría, pues sería eso, ¿no? Entonces, por eso os digo que mientras que haya alternativa, es lo que hay. Bueno, el audio lo pongo ahora, ¿vale? El caso del asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta sigue dando mucho de que hablar. A principios de agosto conocíamos la noticia de que el chef español e hijo del actor Rodolfo Sancho, Daniel Sancho, confesaba el crimen y que posteriormente le había descuartizado. Desde entonces se han sucedido, como sabéis, una serie de acontecimientos y distintas versiones, pero en todas ellas Sancho aparece como único sospechoso. También hemos de decir que en todas las confesiones que sabemos no ha habido contradicciones. Eso no significa que sea un santo, sino que no tiene contradicciones, pero que lo que ha contado es macabro. A ver, el español aún permanece en la prisión de Cosa Muí, aún a la espera de que se celebre el juicio por el crimen del cirujano. Bueno, ahora podríamos encontrarnos ante un giro de guión. Sigo insistiendo de que no va a haber giro de guión ninguno. Es decir, puede que la defensa utilice este audio en contra de Edwin Arrieta a favor de Daniel Sancho. Sí, es verdad que hay otra persona que está diciendo lo mismo que Daniel Sancho. Sí, pero bueno, independientemente de que lo probase, qué tal, qué cual, ese señor tendría, el del audio que voy a poner ahora, tendría que haber demandado en su momento si se sentía acosado o agobiado en tal caso por Edwin Arrieta. No cambia nada. Daniel ha hecho lo que ha confesado en teoría y es lo que hay. O sea, se le juzga por eso. O sea, que eso de cambio de guión, pues bueno, yo entiendo que hay que vender y tal, pero bueno, en fin, lo ha contado este martes María José Navarro en la sección fruta pelada dentro del programa de Herrera en Cope, donde ha dedicado parte a hablar de televisión y los programas. Y así es como ha resumido el giro de guión en el caso de Daniel Sancho, gracias a unas declaraciones de un examante de Edwin Arrieta en Y ahora Son Sole, presentado por Son Sole Jónega en Antena 3. Reproduce el siguiente audio para escuchar a María José Navarro hablar sobre el caso de Daniel Sancho. Y bueno, aquí vendríamos con este audio, así que muy atentos, que dura muy poquito, pero lo preciso, ¿vale? Digamos que aquí se recoge de Son Sole el audio que habían filtrado o que habrían conseguido en exclusiva de este señor, de este supuesto examante, insisto, supuesto examante, porque al final nadie está poniendo... Este chico, este hombre, este señor, no está poniendo pruebas de que haya estado con él, ¿no? Bueno, Son Sole, pues que se ha puesto las pilas porque tiene que competir con algo fuerte. Y ayer lo hizo con un bombazo. Declaraciones de un examante de Edwin Arrieta, asesinado presuntamente en Tailandia por Daniel Sancho. Si yo no hubiese dado un fin a la historia con Edwin, yo estaría en la posición de Sancho. O él me hubiese matado o yo lo hubiese matado. Este hombre contó cómo era Edwin. Estaba en la misma posición que Daniel Sancho, que se sentía acosado y que eso era dos cosas. O lo mataba yo a él o me mataba él a mí. No sé hasta qué punto. Yo sigo insistiendo que en el relato de Daniel Sancho, que es lo que me resulta más curioso, él dice que cuando no quiere seguir con él, en este caso Edwin Arrieta, pues estaba haciendo la maleta para irse. Entonces, ¿dónde está el acoso? Si se estaba haciendo la maleta para irse, ¿por qué no lo dejas que se fuera? Me explico entonces, era innecesario matarlo, ¿no? Presuntamente. ¿Por qué? Pues porque él se estaba haciendo la maleta para irse. Entonces, fue él el que empezó la pelea. Es que lo contó él. Es que hemos visto la recreación de los hechos. Entonces, no entiendo. Y este hombre que sale de la nada, no sé si para que le paguen ahí algún dinerillo, quién sabe si es verdad que ha estado con él. No hemos visto pruebas de fotografías, no hemos visto pruebas de nada, de mensajes. Y la televisión, con tal de tener una exclusiva, pues bueno, ponen ahí un señor que intenta blanquear a Daniel Sancho como diciendo, no, no, yo es que lo entiendo. Es que era él o yo. No. Según lo que ha relatado Daniel Sancho, lo mató porque se sentía agobiado. Pero que en ningún momento, digamos, Edwin Arrieta empezó la pelea. Edwin Arrieta estaba haciendo la maleta para irse. Con lo cual no lo entiendo. Bueno, continuamos. Edwin Arrieta enseñó la cicatriz de un mordisco en la mano que le hizo Arrieta. Dijo que le sometía, que le perseguía, que le acosaba, que le llamaba hasta más de 140 veces al día. Bueno, qué casualidad lo del mordisco, de verdad. Es que además que son casualidades, yo qué queréis que os diga. Que le dio un mordisco cuándo, por qué y cómo. Vamos a ver, lo primero de este hombre, porque antes de este audio yo lo había leído y ayer lo comentamos, bueno, venía a decir que, aparte de estas 140 llamadas, que lo conoció en un bar, que le quiso invitar algo y le dijo que no. Y luego dice que te ha llamado 140 veces. Pero vamos a ver, si a ti te viene una persona que tú no quieres conocer, le dices que no. ¿Tú cómo le das tu teléfono? Bueno, es que no me cuadra nada. O sea, yo creo que esto se lo está inventando este señor, que quiere ser que le den un dinero, salir en la tele o yo qué sé, y ya está, ya está. Y bueno, esta gente han comprado este testimonio y a mí no me cuadra, no me cuadra nada. Y Sonsuel se acabó en tendencias porque los tuiteros creen que de alguna manera justificó a Daniel Sancho. Claro, 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 claro. Es que se justificó. O sea, el hecho de encontrar una persona que dijera lo mismo que Daniel Sancho y que era o él o yo, es como justificar a Daniel Sancho. O sea, es que no tenía otra salida. Era o él o era Edwin o Daniel. No, y no es así. No es así porque, insisto, el propio Daniel cuenta que estaba haciendo la maleta para irse. El problema de Daniel Sancho es dar con un tipo como este, pero es verdad que lo acaba matando y eso es indudable. Hombre, yo creo que la desgracia de Edwin Arrieta es haber sido asesinado por Daniel Sancho. Es que no hay más, es que no hay más, es que no hay más. Le podemos dar mil vueltas, le podemos poner otro nombre, le podemos cambiar el nombre, lo que queráis. Pero Daniel Sancho ha confesado un crimen atroz y si la acosaba o la agobiaba, eso es algo abstracto que nunca sabremos porque realmente al final ni tenemos los WhatsApp. Eso no justificaría nada porque para eso está, oye, mira, no quiero saber nada de ti, tal y cual. Y en el peor de los casos te denuncio y aquí lo único que hay es que al final pues ha acabado con una vida gratuitamente, entendemos, porque creo que hay otras formas, otras vías de cortar una relación, ¿no? Bueno, mi gente, espero que dejeis like, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.